Hey puti, ven pa'ca puti puti, ven pa'ca puti, puti puerca, puti puerca Y todo el mundo sabe que eres puti puerca, hasta en la escuela sabe que eres puti puerca No suena en nada si tu eres puti puerca, ay puti puerca ma, y la conocen como una puti puerca Hasta en la esquina tú te dicen puti puerca, y no trajiste más, ay puti puerca, puti, puti, mamá Me dijeron que andas suelta, que en tu casa te pintan la santa, pero que descenda puti puerca Que le falta una tuerca, que la otra vez tratando de brincar la verja se quedó engancha en la cerca Esperando que me de un corte, darte una vuelta, no puedo dejarte frente a tu casa, te dejo cerca Me enseñan los panty cuando le abrí la puerta, tienes que darme el toto si quieres que invierta Ok, yo quiero saber donde están todas las puti puercas en la disco Y a mi me gusta como se menea esa puti puerca, puti, 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 puti Y yo está buscando, y no es guayaba, buscando guayalando Y a mi me gusta como se menea esa puti puerca, puti, puti, puti Ella está buscando, y no es guayaba, buscando guayalando Me gusta la parte cuando copo dardeo, si tú quieres cogotarte Mami yo te trineo, ese botón, es mi futón, yo me lo japeo, ese botón, ton, ton, ton Yo me lo japeo, un pequeño capoteo, en elastro frente a guía, pero cógelo suave que te me guayas la silla Si quieres vamos a tu cuarto y me tiramos una claría, va, 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 todo el día, va, va, todo el día Puti puerca lo que quiero, que esta noche tú te enfante conmigo, que haga posiciones como a tu marido Que es mi culpa que tú llevas a un charro y no te dejas tiro, lo que quiero que te enfante conmigo Puti, 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 puti Allá lo que le guste que le den, le ponga huevo en la sartén Ya son más de 100 los que se ha llevado enredado, pero falto yo Por eso, si la noche se me cruza la cuti puerca Yo nunca a ti le digo, vente, vámonos, vámonos, hagámonos, lo lo que yo, shut the fuck up Que aquí nadie se enteró, aquí murió, aquí nada pasó, nadie vio na', eh, tú entre tú y yo, na' más Y a mí me gusta como se menea esa puti puerta, puti, puti, puti. Ella está buscando y no iguayaba, buscando guayalando. Y a mí me gusta como se menea esa puti puerta, puti, puti, puti. Ella está buscando y no iguayaba, buscando guayalando. Eso a mí me pasa por estar jangueando con puti puerta, reggaetoneras que se revuelcan. Tanta marihuana que fumaba y se pintan los labios de rojo, cojo la majarica. Yo soy un rastrillero, fraturo, tracero. Yo soy un pampuquero que te coge de espera. Pa' que la disco no esperen por nenas que no dan pana. Justa falta pa' tu culo, que aquí es fuerte ya de vera. Tú tienes que soltar ese bollo, pelu. Mami, tú tienes que afectar este cebollo, pelu. Si quieres jugarla un día, salió el sol que te vía. No quiero araña, pelu. Ni de corazón de fría. Yo quiero una leona con boca de mamona que sea. Bien purona, con cara de madona, con campo de maripilí. Aunque las tetas sean mongas, que me hable. Disparate, que se arrebate y que coja, que coja una senda. Nota que vomite la compra, que coja una senda. Nota y se quite la ropa, que se graje con la mira. Y le hago un hiki en las tetas. Ella no busca guayaba, anda buscando macetas. Puti, perca, lo que quiero es que esta noche tú te enfangues conmigo. Que hagas posiciones como a tu marido. Es mi culpa que tú rebos a un charro y no te descarro. Lo que quiero es que te enfangues conmigo. Y todo el mundo sabe que eres putipuerca. Hasta en la escuela sabe que eres putipuerca. Y eso no es nada si tú eres putipuerca. Ay, putipuerca, ma. Y la conocen como una putipuerca. Hasta en la esquina a ti te dicen putipuerca. Y no trajiste más. Ay, putipuerca. Puti, puti, mamá. Ya, ya me colgué, ya, ne, pero contestó gualeca. La vez que lloren en la perla, en torre y puenta. Le dicen putipuerca, suelta como tuerca. Le da más atrás, a los rival, ma y selecta. La nombre que va a la la nunca y era nexa. Se bote en rola dexta y enrola dexta. Presta, muñeca, un zorrillo que amuesta. Una hija de puta enrola hasta con las tetas. Se molesta cuando el fili se le cuesta. El filito se presta cuando los trago mezclas. Todo es pa' comer mierda, es pa' derte fuerte. Y si no se lo afeita, el como no oíste. Y a mí me gusta cómo se maneja esa putipuerca. Puti, 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 puti. Ella está buscando y no es guayaba, buscando guayalando. Ella es tremenda, en el sexo es una bestia. Y cabecea a los vueltas tres sesenta. Ella es singa hasta con las media puesta. Las palis y las percos, su preferencia. Le gustan los condones de sabor a tutti y fresa. Le gusta que le den con el popo en la cabeza. Como sea, donde sea. Jams ya repartiendo un poco de crema. Como sea, donde sea. De la ghetto repartiendo un poco de crema. Como sea, donde sea. Ay, girl, está repartiendo un poco de crema. Pa, 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 puti, fly, 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 puti, fly. Por la parte de este puti, 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 fly, fly. Puti, 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 puti. Tú tienes que soltar el cebollopelo. Le gusta los condones de sabor a tutti y fresa. Le gusta que soltar el cebollopelo. Puti, 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 puti. Tú tienes que soltar el cebollopelo. Le gusta los condones de sabor a tutti y fresa. Le gusta que soltar el cebollopelo. Puti, 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 puti. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Sí, también te amo. You too. Mira, esta se va a pegar bien cabrón.